Bueno, bienvenido, señor Felipe. No sé si presentarte yo o te quieres presentar tú. No, no te preocupes, presentame tú porque ya he visto que has creado con mucho hype para septiembre. En plan, bueno, en septiembre tengo un programón y hoy la mierda. Voy para probar. De hecho, conforme lo estaba explicando, estaba pensando en lo turbio que estaba quedando todo para hoy porque encima estaba recordando que no te he puesto ni nombre y es como, tío, no has querido decir ni el nombre. No tiene ni el nombre puesto. En la promo has puesto una cara de alguien incógnita y es como, ¿qué cojones está pasando aquí? La gente está entrando y dirá, ¿pero qué mierda es esto? Es humillar, por humillar, en plan gratis. Bueno, a ver, la realidad es que es una prueba porque el objetivo sí que es verdad que esto sean entrevistas, pero bueno, para hacer la prueba pues qué mejor que alguien cercano, ¿no? Al final somos amiguetes y nos conocemos, así que nada, a probar y estrenar el programa. Eso es. Bueno, fuera coñas. Feli es muy buen amigo mío, por no deciros que es mi hermano, mano derecha. También me ayuda mogollón con Millenial Physio y es madridista a muerte y es el típico amigo madridista que cada vez que hay una lesión de un jugador del Madrid pues me llena el WhatsApp de Twitch de gente de Twitter Madrid preguntándome sobre qué narices es esto, esto cuánto tiempo es, Josevi estoy llorando porque creo que se va a lesionar y va a estar ocho meses de baja. Total, que al final le dije, tío, ¿y si nos llevamos esto a un directo? Porque yo creo que esas dudas las tienen todos los aficionados y yo como oficio pues no las tengo porque sé un poco de que va el rollo, pero lo sensato y lo lógico es pensar que la tenga todo el mundo. Así que dijimos, ok, pues vamos a probar, hacemos las preguntas del aficionado y que Feli nos transmita sus preguntas en directo y charlemos todos sobre ello. Como siempre y siguiendo la línea de todo el directo, no hemos preparado absolutamente nada. De hecho simplemente tengo aquí dos preguntas por si no sabes qué preguntar, lanzártelas yo a ti. Pero vamos, somos muy amigos pero ya os puedo asegurar que no hemos preparado absolutamente nada. De hecho yo estoy temblando por si Feli me viene a trolear demasiado. Pero Feli, ¿cuál sería tu primera pregunta de aficionado? Bueno, a ver, lo que dices es 100% real. De hecho el otro día con lo de Militao me dijiste que estabas cenando o tenías planes o algo así y es como me dio absolutamente igual. Empecé a pasarte todos los tuits sabidos y por haberte Militao para que me dieras un diagnóstico ya y cuando ya me dijiste que podía aparecer ligamento y tal te dije por favor que borraras todos esos mensajes de Whatsapp y no me lo quería creer, así que... Sí, pero bueno, tenía pinta de preguntas. Cosas que sí que se me han ocurrido durante el directo y esto de lo de las finales me ha recordado mucho el caso de De Bruyne que esta final de la Champions se lesionó y también se lesionó en la anterior final de la Champions contra el Chelsea y fue como... Y ha sido como... Vale, pues sí que parece que puede haber como un poco de teoría de que si te has lesionado en una final puedes tener malos fantasmas pero no sé hasta qué punto es casualidad o no es casualidad. Otra cosa que quería decirte se ha lesionado hace nada un jugador del Arsenal, Timber ¿En serio? ¿Hace nada? ¿Ahora mismo? Es exclusivo Antes lo habrá salido en la noticia y adivina de qué se ha roto Dímelo ¿Cruzado también? Cruzado también Entonces, mi pregunta es ¿Qué sangría? Claro, vale que el tema de las fumigaciones y demás puede que no sea real y todo eso pero ¿es casualidad o puede influir el hecho de que hayan estado en Estados Unidos? Porque el Arsenal está en Estados Unidos No, escúchame, escúchame Hostia, no No lo he visto venir No, escúchame Wesley Fofana del Chelsea se ha lesionado también, ¿vale? Aunque este chico es el lesionante de la pretemporada Entonces salió Guardiola diciendo hace poco además que era una mala idea lo del Mundial de Clubes porque los campos de Estados Unidos no están preparados para el fútbol y que llevar allí el Mundial de Clubes era una mala idea y que ya se estaba viendo la cantidad de lesiones que estaban produciendo Yo lo has dejado claro soy el cuñado soy un aficionado pero ¿puede tener algo que ver? Vale Bueno, primero te contesto esto luego si quieres vamos a hablar del tema de las finales de De Bruyne que por cierto no he comentado nada porque en la liga ya hay bastantes lesiones como para encima irme a la Premier pero creo que De Bruyne se ha lesionado también este fin de semana Es que estaba tocado yo creo ya Sí luego lo comentamos si quieres En cuanto al tema de Estados Unidos no tengo ni idea no sé cómo estarán los campos allí Sí que tengo entendido que a nivel de Estados Unidos con el tema este de que la mentalidad de capitán del equipo de rugby le da muchísima importancia al tema físico en el fútbol entonces puestos a pensar en factores de riesgo a mí lo del campo me parecería un poco irrelevante de hecho pondría mucho por encima del tema de los campos el tema del JLAC o sea lo que sí que me parece una locura es lo que comentan en el directo de que a un equipo como el Madrid le hagan volar en dos días ya están entrenando a máximo nivel y en cuatro días están jugando contra el Barça o sea yo creo que más que jugar en un mal campo lo que puede propiciar a esas lesiones es meter un partido de tanta intensidad pero escúchame el hecho de que sea pretemporada influye entiendo que luego durante la temporada igual es menos probable que te lesiones pero porque estás más adaptado no tiene nada que ver yo es que la teoría que yo he sacado he sacado la teoría de que claro Courtois y Militao Militao perdón fueron prácticamente los últimos sin llegar a la pretemporada entonces yo creo que venían con menos rodaje pero claro eso sí que es un punto muy importante o sea eso influye obviamente eso no es nada conspiranoico y eso 100% que influye de hecho uno de los problemas que se suele dar con el tema de los porteros y de los centrales es que se suele subestimar su carga porque como son las posiciones menos exigentes en un partido de fútbol a nivel de gps de que son los que menos esfuerzos tienen a nivel de sprints a nivel de cantidad total de carrera y demás es como que yo creo que indirectamente se les prestan menos atención y lo que has comentado no es ninguna tontería o sea son jugadores que si llevaban un poco en la pretemporada puede que sean los motivos por los que hayan roto en que se les haya hecho jugar más tiempo del que estaban capacitados para jugar en ese momento pero a ti te parece que Courtois es más recuperable más rápido en el tiempo que Militao por el hecho de ser portero porque a mi me preocupa más Courtois que Militao si a ver tú estarás más puesto que yo en el tema conforme a lo que he dicho como es Courtois en un partido quiero decir es un tío que va mucho arriba por valores que tiene muchas intervenciones lo digo por el tipo de movimiento que pueden hacer cada uno no sé si el portero a lo mejor sí que con los saltos y demás sí que tira más de rodilla y puede ser que tengan más cuidado con él no lo sé también te digo son dos metros Courtois eso tiene que influir no me jodas a mí no me lo parece es una cuestión de gravedad Josevi yo creo que deberías estudiarte un poco el tema de la fuerza G la verdad bueno es que eso no hemos dicho pero Feli es una persona súper dotada Feli es como en chocas Feli necesita leerse dos horas de cualquier artículo de cualquier temática y para él es suficiente para sentar cátedra en cualquier tema entonces esto siempre juega en mi contra porque ya le puedo explicar yo que no necesariamente que sea salto o no influye en que te rompan más un cruzado o no que le va a dar exactamente no digo que influya más en que te lesiones pero digo si influye la forma física el body type en la hora de recuperarte más o menos rápido no tiene nada que ver habrá muchos que puede que te digan que sí para mí es indiferente para mí está muchísimo más por arriba el tema de la capacidad que el body type o sea me da igual que tengas un cuerpo esto es comprimido a dos metros y parece que este es mal hecho que si estás capacitado para soportar ese esfuerzo tu cuerpo se va a adaptar a ese esfuerzo porque ya lo has capacitado para eso pero escúchame cuando dices que si te has lesionado de algo en concreto dices que luego es más probable que te puedas lesionar otra vez de hecho a Fofana que lo estábamos viendo esta mañana es su tercera lesión de rodilla de hecho se lesionó hace dos años del ligamento cruzado anterior y se ha vuelto a lesionar claro eso es lo que me raya porque si Militao y Courto se recuperan luego es probable que puedan volver a lesionarse pero incluso podrían volver mejor de lo que estaban porque han entrenado mejor tienen más conciencia de las cargas lo que sea quiero decir no es un poco incongruente es una pregunta muy buena esa pregunta eso es de debate de congreso en especialistas de rodillas pero pero sí es así o sea aunque por un lado sea verdad que los jugadores vayan a volver mejor físicamente por otro lado también es verdad que aunque vuelvan muy bien físicamente tienen más probabilidad de volverse a lesionar de la rodilla pero por qué o sea cuál es la explicación yo creo que lo que hay detrás de eso es que objetivamente no podemos medir todas las variables que se deben de medir para garantizar una buena vuelta al terreno de juego y o sea bueno explico esto eso significa que un jugador cuando va a volver tras una rotura de cruzado hace una serie de test de saltos preometrías de asimetrías de fuerza etcétera etcétera digamos que hay una serie de test que a nosotros nos ayudan a saber que ese jugador está preparado para la vuelta luego además de todos esos test entrarían sus sensaciones el que él crea que está para volver y el que haya demostrado a nivel de campo que está para volver ¿cuál es el problema? que el ser humano es muy complejo y variante en cada momento y hay muchas variables que no podemos controlar de hecho cada vez se estudia más y los especialistas en rodilla hablan más de todo lo que tenga que ver con alteraciones del sistema nervioso y corticales y de representación de la rodilla en jugadores que se han lesionado de cruzado y están viendo que hay jugadores de cruzado que funcionalmente están perfectos pero que igual a nivel de representación cortical de esa rodilla no están como antes de la lesión y hipotetizan que quizás eso es decir todo lo que tenga que ver con las adaptaciones del sistema nervioso podría propiciar o ser un factor relevante en las lesiones pero es que es muy complicado la respuesta corta al final sería eso pensar que hay muchas variables que no se pueden controlar que no mides cuando el jugador vuelve y que van a determinar que se pueda acabar lesionando aunque nos parezca que esté mejor que antes bueno al final yo creo que también será mental sobre todo o sea tiene que haber un punto de miedo de ya he pasado por aquí sobre todo un poco lo que decías en el directo anterior cuando decías la comparación entre Courtois que es su primera lesión muy grave que psicológicamente puede estar muy afectado versus la chica esta que veíamos en el vídeo donde ya se había lesionado otras veces y el periodo de tiempo no le parecía gran cosa entonces yo creo que también hay mucho trabajo ahí de salud mental entiendo pero eso lo prevé un equipo es decir me explico tú que has estado en equipos profesionales hay una parte donde ya se plantea desde el principio un trabajo psicológico con el jugador o es el jugador el que hace esa búsqueda porque siente que necesita ese apoyo psicológico yo creo que a día de hoy en la mayoría de casos se hará a raíz del jugador es decir el jugador siente que necesita trabajarlo y busca ayuda para trabajarlo no creo es una visión como muy simplista es decir al final lo estás reduciendo todo a un mecanismo lesional físico pero mentalmente también te cerras eso es pero eso comentaba en algún directo que la figura del psicólogo debería estar instaurada al mismo nivel que cualquier otro profesional del staff y no lo está hay que decir en Madrid seguramente sí en equipos de élite seguramente sí pero a nivel general en el fútbol mucha gente lo va a seguir viendo como algo totalmente imprescindible y si entiendes de la complejidad de una lesión te das cuenta de que no es imprescindible pero vamos si estamos en un contexto donde hay un mogollón de profesionales y gente que todavía piensa que el físico no sale de la camilla y hace masajes como para aplicarle esto ¿sabes? ya ¿tú crees que luego los jugadores vuelven a pleno rendimiento o les afecta sus carreras? porque o sea yo que sigo más en Madrid pienso en Asensio Asensio se lesionó el ligamento cruzado anterior también y cuando volvió esto es de hace cuatro años pero no era el mismo jugador a nivel de explosividad no ha vuelto a ser el mismo jugador entonces siempre te queda ahí el miedo por ejemplo Van Dijk el defensa del Liverpool desde que se lesionó hay mucho meme de cómo hace las cómo defiende que es con la mirada ¿sabes? entonces claro ahí siempre te queda como el va a ser buen jugador seguro pero hasta qué punto pierde capacidad física sí a ver es que es una pregunta muy compleja porque yo creo que depende de cada caso porque es evidente que vas a cambiar es decir una lesión grave te deja te deja huella el problema es que esa huella puede que acabe transformándose o sea transformándote en un jugador mejor o puede que acabe haciendo que seas peor por puro condicionamiento y ahí ya es muy discutible hasta qué punto hay afectación a nivel histológico o niveles de fuerza o de explosividad o tiene que ver también el rol mental de lo que hemos hablado de hostia pues si yo me he roto yendo a hacer como militado un tackling ¿no? o abriendo ahí esto como que iba a robar un balón pues cuando vuelvas a entrar en el juego cada vez que vayas hacer eso te vas a a cagar y es totalmente normal y eso yo lo veo mucho en mis jugadores al final son jugadores que no empiezan a tocar balón hasta los tres meses y que para empezar a caminar con normalidad igual necesitan un mes y medio tú imagínate estar tres meses sin tocar un balón ¿qué sensación puedes tener cuando vuelves al campo y dices hostias que yo hace tres meses me rompía aquí y me ha costado mucho llegar hasta aquí otra vez es imposible no sentir miedo el tema es ver hasta qué punto ese miedo se puede acabar convirtiendo en patológico o se puede acabar adaptando y sirviendo de motor para que ese jugador acabe volviendo a ser mejor hablando del tema de Asensio justamente pues oye hace tiempo que no lo ven al PSG no sé tú has visto recientemente algo de pero lo lógico es que si sigue a ese nivel y sigue jugando titular es que haya mejorado mucho desde los primeros días tras la vuelta ¿sabes? claro pero yo lo que digo es que entiendo que el jugador se tiene que adaptar pero por ejemplo Militao que es un jugador explosivo muy rápido y demás yo lo que pienso es ¿va a seguir teniendo esta explosividad y esta contundencia a la hora de correr o va a cambiar? porque por ejemplo Xavi el entrenador del Barça se rompió también el cruzado pero el tipo de juego de Xavi era mucho más técnico por así decirlo entonces luego brilló y brilló durante muchos años y demás pero pienso en Gese que sí que a lo mejor me cuadra más en un deportista más explosivo y no volvió a tener esa explosividad ¿sabes? ya ya pero es que justamente es que sé por dónde vas y tienes parte de razón pero es que es discutible con cada jugador porque yo con Gese te diría ya pero es que igual ese tío no ha recuperado la explosividad que tenía antes porque tiene demasiados problemas extra deportivos y ha tenido un montón de historias con sus novias y con jaleos y tal y eso quieras que no te quita el foco de volver a ser el futbolista que eras pero igual analizamos otros casos y no es que sea el mismo es que es como te digo ha mejorado sus datos de explosividad pienso en Pepe del Real Madrid también que ahora está en el aeropuerto también se lesionó el cruzado anterior estaba en el Madrid y luego es verdad que jugó a un nivel muy muy alto entonces ahí sí que es como un poco la esperanza de que hay muchos hay muchos y al final hay ejemplos que son mágicos tío mira mira a Senjo creo que se ha roto tres o cuatro veces o sea cualquier jugador en ese contexto te hubiese dicho me dejo el fútbol ya bueno a Senjo al ser portero no es comparable pero por ejemplo Canales Canales que me suena pero volvemos a lo mismo Canales me cuadra más en un perfil Xavi Hernández que en un perfil militado a nivel de balón de basar su fútbol pero ahí estás analizando solo el rendimiento deportivo pero luego realmente a nivel de riesgo lesional un medio centro pivota una barbaridad y en ese pivotaje es el mecanismo lesional de la rodilla muchas veces por lo que jugando con el tema de la posición podría ser al revés que aunque te parezca que un medio centro es menos explosivo por el tipo de pivotaje que hace o por repetir más el pivotaje debería influir más en su rendimiento es un tema que hay que valorar siempre individual o sea no se puede hacer correlación de nada simple porque es que siempre vas a encontrar ejemplos que te tiren el argumento al suelo una cosa se puede saber una rotura de ligamento bueno las lesiones de Courtois militado en el momento porque claro yo estaba leyendo Twitter esa noche y lo que se decía era bueno lo que decía el club era hay que esperar un tiempo prudencial para hacer la prueba pero bueno los periodistas ya tenían la filtración de que se le habían hecho una serie de test en el vestuario y ya habían rápidamente visto por donde iban los tiros o sea hay algún test o algo ortopédico que se pueda valorar si que existe y es fiable pero no es fiable o sea no es fiable hacerlo en el momento sí que es fiable hacerlo a los días de la lesión pero tú en ese momento con el dolor que tiene militado con la activación que tendrá esa rodilla no tiene ningún puto sentido que le pongas a hacer un cajón de rodilla que es lo que suelen hacer en estos casos para ver si tiene roto el ligamento o no pero lo que pasa es que hay mucho postureo en el fútbol de élite y al final pues si militado se acaba de romper y estás en el Madrid pues es como oye militado va a esperar que tú como oficio hagas algo y los jugadores no tienen por qué entender que igual lo mejor es no hacer nada pues oye tengo que hacer algo vamos a hacer un cajón anterior a mí me han pasado ejemplos así que han acabado mal recuerdo una temporada pasada donde a uno de mis jugadores que se hace daño en la rodilla le hacen el cajón y le dicen que no tiene nada que está de puta madre que será una cosa del momento y que no tiene nada que no se preocupe que el cajón es negativo y que está súper bien ese jugador a los dos días se hace una resonancia porque tiene la rodilla más hinchada que en el momento y le dicen que cruzado roto medisco roto y a cirugía esa misma semana pues es que es normal es que si tú haces un test con la rodilla tan caliente eso te va a asesgar mucho el resultado y no se debería hacer porque el test es fiable pero es fiable a los dos o tres días cuando la rodilla dentro del contexto ha vuelto a la normalidad lo que sí que puedes ver es el mecanismo lesional y la agresividad de la lesión normalmente el cruzado rompe ahí con el valvo dinámico este tipo y cuando hay un bloqueo de la rodilla y el tobillo se queda bloqueado y la rodilla se va hacia adentro o el tobillo se queda bloqueado y alguien le golpea por detrás a la rodilla como fue la de Gese creo en su momento pues ya te da indicios si eso se acompaña de un clac y de un dolor que te cagas de que es muy probable que haya cruzado que es lo que pasó con Meritab el mecanismo era del libro lo único es que rezaban porque no fuera cruzado por el tema de que la pierna no se acaba bloqueando y se desliza y hipotetizaban que igual era lesión del ligamento interno yo tenía claro que interno no podía ser porque cuando te esguinzas el interno la rodilla va mucho más a o algo y no necesariamente tiene por qué darte tanto dolor como un cruzado y al final pues se ha confirmado yo lo que me sorprendió es que leyendo las noticias y demás la gente decía nada se van dando no es una red flag no es tan grave porque va por su propio pie y es como eso o sea quiero decir tú puedes lesionarte romperte un ligamento y caminar sí es la manavilla del dolor bueno sin problema pero con dolor es la manavilla que tiene el dolor que al final es tiene función de ayudarnos en nuestra supervivencia y hay muchos casos por ahí en estudios y registrados de gente que se rompe cosas de forma muy heavy y que como está sola y no puede necesitar o sea y no puede tener a mano a nadie que le eche un cable o que le ayude tiene menos dolor porque el cerebro dice oye es que o te sales tú por tu propio pie o o de aquí no o sales y es como un mecanismo de supervivencia que tiene el cuerpo entonces eso es posible además que la inflamación tras una lesión de este tipo es una de las funciones que tiene tú te rientas un tobillo y el tobillo se pone como una bola porque es la forma que tiene el cuerpo de decirte no esto además de que lleva sustancias que te van a ayudar a regenerar hace que no muevan más el tobillo porque la inflamación te limita el movimiento y si te limita el movimiento tú tiras a caminar y como no tienes tanto juego pues duele menos en caso de que te permita caminar entonces es posible y no necesariamente tiene por qué ser indicativo de nada de hecho yo me he tirado el triple con Cristiano diciendo que no tenía nada igual el tío estaba votando y también se ha roto algo espero que no pero podría ser ya bueno es verdad que durante la retransmisión dijeron que Militava estaba más calmado en el vestuario cuando ya lo meten dentro y que estaba con una bolsa gigante y hielo entonces yo me he acordado de los reels que has hecho tú sobre el hielo y dije no tal lo van a lesionar más no hagáis eso pero entiendo que también es un poco por el jugador claro a nivel mental es que sabes que pasa a mi la primera sensación que me dio cuando cae al suelo y yo creo que él nota algo raro y como estaba tan reciente lo de Courtois yo creo que se empieza a rayar pensando más en sí ha sido lo mismo que Courtois que realmente lo que ha tenido sabes que yo estaba convencido digo va a acabar en un esguince lo que pasa es que se ha asustado porque lo de Courtois ha pasado literalmente hace dos días que luego lastimosamente pues no ha sido igual de grave pero yo creo que está influyendo puede ser de hecho es lo que hemos hablado anteriormente que por cierto Albert ha dicho que Gago sería otro ejemplo que se ha roto muchas veces Gago y Redondo Redondo es que Gago lo comparaban mucho con Redondo y Redondo se lesionó también nada más llegar al Madrid de hecho y luego fue un jugador increíble y un pedazo de capitán pero pues eso al hilo de lo que has comentado eso podría cuadrarme también con lo que hemos dicho antes de que Gago hay Gago militado hubiese tenido problemas de rodilla previamente y un mal giro le recuerda a esas experiencias y y eso magnifica la lesión yo eso he visto mucho en jugadores de hecho uno de los últimos que he tenido que era muy cenizo a nivel mental porque era adolescente y los adolescentes pues oye tienen cortocircuita todavía el lóbulo frontal y tienen cosas de ser cenizos un día me vino diciendo que se había caído con sus amigos y que se lo había vuelto a romper y hacía 6 meses que estábamos rehabilitando y el chico estaba muy bien y dije pero a ver ¿cómo te has caído? y me dice no me he caído solo hacia adelante y ha sido una caída súper tonta y no me he doblado la rodilla ni nada pero yo he sentido lo mismo y sé que me he vuelto a romper y le he dicho a ver llevamos 6 meses rehabilitando está muy bien estás haciendo ya cosas muy exigentes me parecería muy raro que cayéndote solo y hacia adelante te haya vuelto a romper vamos a intentar volver a funcionar y a ver qué tal responde esa rodilla al día siguiente de eso hicimos un entrenamiento en campo donde golpeó y hizo acciones específicas de fútbol y al día siguiente de esa acción específica el tío me seguía diciendo que se había roto y se acabó haciendo una resonancia y evidentemente la resonancia salió que estaba todo todo bien pero no hubo forma de convencerle de que no se había roto pues es que eso pasa es que al final engañar al cerebro es muy complicado y a veces no va a jugar malas pasadas pero porque es que funciona así y es que es un mecanismo de defensa que tiene su función tú te quemas o sea tú no sabes que el fuego quema te quemas pues ya no vas a meter la mano más en el fuego para no quemarte pues tú te has roto haciendo X ejercicio el cerebro lo que te dice es no pues no hagas más ese ejercicio y como haya algo parecido que te recuerda eso el cerebro igual te da señales de cuidado que aquí hay peligro y no tiene por qué pero una cosa la operación en sí en qué consiste o sea se ha roto el ligamento no tengo ni idea te lo pregunto desde el desconocimiento en qué consiste en unir el ligamento con puntos o algo así sabes es como como lo hacen especialista en estas cosas ahora tengo dudas de si cuando la rotura es parcial en plan de que no ha roto entero lo pueden llegar a coser o no me suena que no pero tengo pero tengo dudas pero lo que hacen es meter un injerto o sea cogen un trozo de tendón del tendón rotuliano o del tendón de uno de los isquios hacen una especie de cordón eso es una maravilla si no lo habéis visto nunca es es una obra textil o sea te quitan un trozo de tendón y te hacen un cordón ahí estirando el tendón y vamos es una maravilla y eso te lo pone como cruzado una cosa una cosa que yo me entere no hay material sintético para esto quiere decir tienen que desgarrarte el cuerpo para curarte otra cosa somos así ahora o sea existe material sintético no mira me han arreglado la rodilla lo que pasa es que me han quitado el brazo para ello creo que hay bueno ahora también tengo dudas con el material sintético yo creo que eso no se hace ya nunca y ni sé si existe yo sé que hay diferentes tipos de injerto está el propio injerto que sé que se suele hacer el injerto de cadáver o de cadáver animal también me suena que se pueda hacer me dejas muy tranquilo creo que se ha dado muchos peores resultados y por eso se hace siempre de tu propio tejido y ahora me haces dudar la verdad que no sé hasta qué punto no sé si alguien por el charlo sabrá preguntas de mis conocimientos me suena que existe pero yo creo que nunca se hace o sea se usa siempre virguerías tu propio cuerpo por así decirlo sí preferiblemente sí con eso yo flipo en colores porque hacen virguerías y de hecho en casos extremos como el de la alusación de rodilla que vimos de Luciano más virguerías tienen que hacer porque hay muchas cosas que regenerar claro y ahí es cuando empiezan a hacer magia los circuanos y te dicen oye pues te cojo un trozo de aquí te lo pongo aquí y para esto te cojo otro trozo de aquí y esto va allí y por eso ya adelantaba el cirujano que iba a operar que mínimo necesitaba dos cirugías claro se quedaba corta una hombre claro no tal venid gente al hospital tal necesitamos tendones de peña papeles chico yo que sé bueno en cualquier caso bien pero una duda que tengo es vale va a haber un proceso de rehabilitación y demás ¿quién lo va a marcar? ¿el médico? el fisio el preparador físico que en un mundo ideal entiendo que trabajan como una estructura unida y acorde ¿no? pero ¿quién empieza primero? entiendo que el médico ¿no? llevando los pasos de descanso hasta que llega un punto donde ya puede empezar a mover y ahí quién entra o quién dicta ¿es el médico el que le dice al fisio o al preparador oye tal este chico ya puede caminar a partir de aquí es trabajo vuestro ¿o es el médico el que pauta durante todo el tratamiento? yo te digo lo que sería en un contexto idílico para mí y luego te digo lo que yo creo que suele pasar o sea voy a decir que suele pasar porque al final pues cada equipo será un punto ¿sabes? el contexto idílico sería que previo a la cirugía está con el fisio y el cirujano le avisa al fisio ¿debio? sí, sí, claro y el cirujano hombre pues que ahí hay una capacidad que ya se está perdiendo que tú tienes que recuperar al máximo para evitar entrar con pérdidas de capacidad a la cirugía lo que pasa es que lo van a mover quieres decir sí, claro que van a hacer que mueva y tal y ahí el cirujano podría comunicarse con el fisio para comunicar qué tipo de cirugía va a haber pues oye te he dicho que hay dos tipos de operación de cruzado de quadriceps o de ischio una de las prioridades objetivos en los primeros meses va a ser hacer hincapié en ese músculo que puede que se haya inactivado más porque le has atacado quirúrgicamente entonces el cirujano me dijo a mí oye este va a ser una HTC que es operación hueso-tendón-hueso que es donde cogen ligamento del tendón rotuliano vale tienes dos semanas antes de que empiece la cirugía pues dentro del plan que yo le voy a preparar ese quadriceps va a trabajar en la medida de lo posible lo máximo posible luego yo haría la cirugía 100% competencia del cirujano y ahí lo ideal sería que el cirujano se comunicará con el fisio y le dijera oye he hecho esta cirugía ha pasado esto durante la cirugía yo creo esto me he encontrado que he tenido un menisco roto entonces ten cuidado con esto y a partir de ahí marcar unas pautas generales y en ese momento en los primeros meses es 100% competencia bueno 100% no es mayoritariamente competencia del fisio el tema es que si estás en un contexto de equipo no está de más que te vayas comunicando con el preparador físico para todo lo que tenga que ver con capacidades físicas que puede ir trabajando en consonancia el trabajo que vaya haciendo con el fisio para recuperar esa lesión y a medida que vaya pasando más tiempo pues el fisio va perdiendo más competencia y la va cogiendo más el preparador hasta el alta deportiva final que normalmente la da el médico también porque es quien tiene competencia legal para hacerlo eso sería lo ideal y la mayoría de contextos muy élite es en lo que se basa pero yo tengo la sensación que la mayoría de las veces lo que suele pasar es que no hay periodo previo cuando hay una lesión grave por el tema de los tiempos y que urge siempre todo rápido por dinero que el cirujano en caso de que se comunique con el fisio no va a debatir sino que va a imponer y si te dice que no flexiones de 90 en un mes ni se te ocurra hacerlo porque como pase algo la culpa es tuya y en caso que no sea tuya seguramente será tuya porque el médico siempre es superior al médico y eso está así está ahora en la sociedad y nadie les va a bajar de ahí y luego lo que suele pasar muchas veces también es que es el preparador el que coge más competencia desde fases iniciales que el fisio o bien porque el fisio pasa de hacerlo y no sale de la camilla o bien porque el paciente lo decide así por pensar que el fisio no tiene un rol activo con su lesión pero a día de hoy profesional sanitario que puede trabajar con movimiento en patología el fisioterapia así que ese sería un poco el contexto que como te digo pues oye en equipos como el Madrid seguramente estará bastante cercano al contexto idílico pero vamos yo por lo que veo por redes y tal ya te digo que en muchos no va a ser así ya una duda bueno vas a ver algo del chat si estaba leyendo preguntas en el chat si quieres dame un segundo Juan me ha dicho si existe pero no debieron tener buenos resultados ves o sea si que existen los los insectos estos ya me sonaba a mi pero es que yo creo que yo creo que no lo sabía no lo sabía yo que se usaba el propio cuerpo la verdad me parece una pasada si es una maravilla ya te digo que esto de los sintéticos yo creo o sea me suena en el fondo de mi cerebro tengo que yo creo que se intentaron y funcionaron tan mal que ya se descartaron para siempre pero vamos igual me estoy teniendo un triple de locos luego Carlos dice se supone que empiezan desde saliendo del hospital no eso es 100% eso se supone porque luego ya te digo yo que en un contexto regional yo he llegado a coger cruzados que hacía tres meses de la operación ciencias sí sí tres meses de no mover absolutamente nada hostia tío una pero una duda así rápida en el caso de de Militao por ejemplo con el cruzado tú como oficio ¿qué movimientos le propondrías hacer para fortalecer esa zona preoperación porque si no no puedes tender la rodilla entiendo entiendo que la lesión va así no tiene por qué es que es muy relativo a cada persona hay gente que se inhibe el cuadro y dice es una barbaridad y que tú le dices que levanten la pierna y no pueden o sea ese es el nivel de activación de oye túmbate siéntate y levanta la pierna no puedo pero es que jugadores que vienen que vienen muy bien mira yo uno de los últimos que tuve que hice un preoperatorio muy bueno el chico flipó y mira y este chico era de la escuela de Ripoll que por eso decía que tiene excesivamente tratamiento conservador muchas veces Ripoll le da fecha para operar al mes de la lesión es decir se lesiona día 1 pues al día 1 del siguiente mes le dice que le opera y el chico tiene una inhibición muy jodida tras la operación y se le hincha la rodilla una barbaridad no podía ni caminar todo con muletas y como te digo no podía ni elevar la pierna y Ripoll le dice ni se te ocurra pisar y tú tienes que entrar a la cirugía con muletas y le dije a ver si estás tan jodido y no haces nada vas a estar un mes jodido de gratis y encima vas a entrar mal a la cirugía yo le dije no lo que vas a hacer es entrar corriendo a la cirugía y a partir de ahí vas a entrar con la medalla de la medalla maratón hecha ya que es que es posible es que hay casos donde es posible porque al final el esfuerzo lineal para los días no es tan agresivo y así fue entonces vale pero ahí por ejemplo lo que dices que tenía una inhibición heavy de movimiento y demás ¿cómo consigues tú que antes de la operación y sabiendo que se ha lesionado eso se vaya reduciendo es decir que qué tipo de trabajo se hace porque entiendo que es difícil trabajar así sí a ver hay diferentes estrategias que nos pueden ayudar a hacerlo el ejercicio sería una pero luego claro pero me refiero qué tipo de ejercicio propones con una persona que no puede mover la rodilla pero necesita ejercicio para esa rodilla eso es el permitido por su dolor y a partir de ahí el físico ya se tiene que buscar la vida para ayudar a que vaya progresando por ejemplo hacemos una extensión de cuádriceps no puedes hacerla no pasa nada yo te ayudo si yo te ayudo puedes hacerla sí partimos de ahí luego si yo te ayudo y te pongo un electroestimulador vas mejor perfecto te pongo el electroestimulador que eso además va a hacer más aferencias a tu cerebro y seguramente va bien para mejorar esa activación muscular si yo te hago juegos con biofeedback y te saco el foco atencional del ejercicio eso ayuda a que actives más porque disminuye la percepción de amenaza sobre tu ejercicio sí perfecto ya tengo otra estrategia y así hay diferentes estrategias de las que podemos servirnos para ir progresando en esos ejercicios pero al final ejercicios es muy relativo a cada uno porque si el jugador de primeras me dice oye extender la rodilla voy bien pero me pides que haga una sentadilla y voy jodido pues igual empiezo con una sentadilla que también tiene activación de cuádriceps ya es que curioso al final tienes que ser como súper creativo a la hora de plantear mira han hecho una pregunta muy interesante a la web chat que dice Juan José si el trabajo de prevención de lesión es competencia del fisio o del preparador físico para mí es del preparador físico porque al final es el que se va a encargar del trabajo de fuerza encargado o sea enfocado al rendimiento del jugador que es lo mismo o sea tú trabajas en gimnasio para mejorar el rendimiento eso y eso indirectamente mejora tu tu probabilidad de que no te lesiones ahí lo que suele hacer el fisio o no mejor dicho lo que debería hacer el fisio es meter cuñitas o consideraciones individuales en los jugadores que tengan antecedentes lesionales del estilo de oye yo tengo un jugador de 20 que ha tenido 4 lesiones de lo mismo en las últimas 4 temporadas pues a ese chico igual hay que meterle algo más específico y que no entrene de forma general con el resto del grupo de hecho a nivel de prevención lo que suele hacer en la elite es eso el dividir al grupo por subgrupos que están divididos en función de lo que hayan valorado previamente en pretemporada a nivel funcional y de capacidades y tal pero si es el preparador el que se encarga de la prevención de lesiones porque está más relacionado con el rendimiento la figura del fisio solo empieza cuando hay una lesión más allá de todo el feedback que tú le puedas dar al preparador físico sobre el registro lesional de cada uno de los jugadores crees o sea pregunto el fisio apoya esa labor del preparador o es una función que hace el preparador solo más allá de que tú le puedas decir que hay dos o tres jugadores que tuvieron una lesión hace tres meses y que debería tener cuidado no es competencia propia normalmente del preparador no se suele meter mucho el fisio yo sí me suelo meter porque a mí me gusta meterme en todo y porque normalmente yo tengo muy buena relación con los preparadores que he trabajado entonces yo me meto un poco en sus competencias como él se mete en las mías bueno tú conoces a Jesús que es el preparador con el que he trabajado él ha habido partidos que no he podido estar y me ha ayudado a vendar a jugadores o a asistir a jugadores pero a nivel general es una competencia que suele tener el preparador físico y de la que muchos fisios se despreocupan yo creo que no habría que despreocuparse habría que estar siempre al tanto especialmente por ese tipo de jugadores pero es competencia del preparador más que nada porque eso está muy ligado a luego la carga de entrenamiento y todas estas historias que se encargan de llevar ellos en el fútbol pero si es una pregunta entonces por ejemplo el jugador se lesiona estoy pensando ya te lo adelanto que estás haciendo un podcast aquí de la hostia o sea esto iba a ser en teoría una charla distendida de risas y estás haciendo preguntas muy buenas o sea esto lo voy a subir a podcast porque acabamos de crear un podcast me has traído me has traído como el peor invitado si te has jodido te has jodido como vamos es que yo creo que te has metido en chat te pg de este y has dicho a ver que cojones le pregunto mejor entrevista de fisioterapia que pregunta si al final esto es como un café o sea cuánto duran nuestros cafés pues tres horas hablando sobre la vida eso mira Juan Mayo dice nosotros en el equipo en el que estaban división de norjuvenil el prepa mandaba preventivo específico a cada jugador dependiendo de sus lesiones previas siempre en consenso con el fisio pues eso está perfecto más que nada más que nada y esto es lo importante lo que pasa es que luego muchos fisios tampoco tienen en cuenta es que si sales de un enfoque mecanicista dentro de esas consideraciones preventivas para trabajar con jugadores no solo hablamos de un ejercicio u otro igual hablamos de consideraciones relacionadas con sus neuras del estilo de oye este jugador cada vez que hace un salto así tiene molestias y se piensa que está jodido porque él se piensa que sigue lesionado oye pues intenta que salte de otra forma no por un tema mecanicista sino por un tema de que no sea un neuras ¿sabes? ya entonces esas consideraciones que hemos hablado durante la entrevista yo también las traspaso al preparador dentro de ese plan porque no siempre son consideraciones de hacer un ejercicio así para este músculo sino son consideraciones de oye cuida con esto o nosotros en un equipo tenemos el wellness que el wellness es como un cuestionero de bienestar que se le pasa a los jugadores para que esos jugadores te digan cómo están a nivel de fatiga y cómo están a nivel emocional pues dentro de ese estado emocional yo en categoría juvenil lo que he visto a veces es que me digan oye no he dormido nada estoy muy mal le mando un whatsapp oye fulanito ¿qué te pasa? eh pues tío nada me tuve un día de culo porque ayer me dejó mi novia vale ayer te dejó tu novia y tú el año pasado te rompiste el isquio y hoy toca trabajo con el preparador y yo sé que vais a meter nórdicos a muerte pues igual a ver con el preparador y le digo oye tío este está muy rayado ten cuidado con las cargas que le metes a su isquio porque quizás el que esté tan rayado y que no haya dormido esa noche lo hace más susceptible de que se vuelva perdón a romper entonces no lo fatiguemos mucho previamente en gimnasio que sirva solo como de pequeña activación y a entrenar ya pero puede ser que ocurra que haya conflicto de intereses entre el preparador y el fisio me explico si es el preparador el que se encarga de la parte de que el jugador rinda a nivel deportivo y luego es el fisio el que se encarga de esa lesión pongo el caso por ejemplo de que tú estás tratando a un chaval que se ha lesionado y tú quieres que se recupere de la lesión pero puede existir el escenario donde el preparador físico no esté de acuerdo a lo mejor con los ejercicios que tú le estás preparando al chico o la carga que le estás poniendo porque él está pensando en que rinde ese jugador rápidamente o sabes no sé si esto es viable si esto ocurre si estoy diciendo una tontería pero por ejemplo imagínate que tú al chico le pones una sentadilla y le dices 20 kilos de peso porque tú consideras que para la lesión que tiene es lo adecuado la lesión que sea y te llega el preparador y te dice no no métele caña porque este tío tiene que rendir nada más acabe la lesión ¿sabes? o que te diga no es bueno una sentadilla porque trabajamos otra forma en campo a ver hay dos puntos muy interesantes que has tocado que dan para otro podcast entero el primero más que con el conflicto de interés estaría relacionado con el que no tengamos una misma visión y choquemos eso puede pasar yo he tenido la suerte de que todavía no me ha pasado pero conozco compañeros que sí y es una putada es una putada porque sí que hay preparadores físicos que consideran que un físico no tiene por qué salir al campo y trabajar nada activamente y como te vean en el campo trabajando activamente con un jugador te pueden coger del cuyo y decirte ¿qué haces? esto es competencia mía y que ya no sea de hacer este ejercicio o no discutir sobre un ejercicio es que el debate sea directamente no lo hagas porque esto es competencia mía y ahí tenemos un problema y luego y ese sí relacionado con el conflicto de interés estaría el problema de que alguno miembro del staff trabajara fuera del staff de hablar de un preparador físico externo al club porque no se puede permitir el club pagar un preparador físico todos los días y se van a un gimnasio de fulanito de X a hacer el trabajo preventivo y ese fulanito de X pasa del fisio del club o al revés el fisio es el que trabaja fuera y el fisio de fuera intenta hablar con el preparador de dentro y ese preparador de dentro el que pasa eso de hecho a mí me ha pasado muchas veces que jugadores profesionales me han escrito por Instagram y me han dicho oye tengo esta lesión me pasa esto me han dicho tanto de plazo y que ni me mueva me está quedando la parte esta que decías de que te han hablado por Instagram y demás alguna vez que es el problema que yo tengo siempre como los con los clubes hay un organigrama tipo el de una empresa donde está el CEO el CMO donde quien tiene más potestad un preparador o un fisio de que depende lo marca el club la cultura de club lo marca una norma legal del cuadro médico de no sé dónde a ver eso existe el problema es que ya tengo yo que tengo la sensación de que no se llevan a la realidad pero al final son marcos muy transversales donde se fomenta el trabajo interdisciplinar y que cada uno tenga sus competencias pero que haya comunicación entre todos los miembros dentro de esos marcos pues cada club tiene su propia metodología y su forma de actuar y sus protocolos y sus procesos ya pero que no está estandarizado por así decirlo yo creo que no igual a nivel de élite en las propias ligas como hay tantos congresos y tantas historias y unos aprenden de otros y otros aprenden de unos no se irá mucho la diferencia igual a nivel metodológico y de procesos entre unos clubes o otros pero hasta lo que yo sé no existe un consenso de actuación y lo que te decía que no has acabado de escucharlo con el chico o con los chicos que me han escrito que trabajan o sea que juegan en fútbol es que me encuentro mucho con que me dicen oye me ha pasado esto y me han recomendado tanto tiempo parado y yo estoy bien o sea es que funcionalmente yo me encuentro bien y no me dejan hacer nada eres una putada porque siguen habiendo muchos compañeros que le dan necesidad y importancia a lo que ven en el tejido y no valoran lo que hay a nivel funcional y tienen que ir las dos de la mano y retrasan la vuelta de chavales por precaución por no chafarse los dedos por no coger responsabilidades que igual no deberían hacer pero eso pasa mucho yo viéndoles desde fuera y sin estar en el sector ni nada parecido sí que es verdad que el input que yo te puedo dar del usuario medio es que siempre que tienes una lesión lo que más vas a escuchar es pues reposo absoluto descanso y demás claro digamos que el storytelling que tú llevas más subversivo de movimiento la medida que se pueda pero desde el primer día sí que es rompe mucho con los esquemas que nosotros sabemos hasta qué punto es lo que yo pregunto está basada en ciencia o en evidencia esa excesiva precaución basada en el reposo porque quiero entender que viene de algún sitio se dice o sea viene de un enfoque excesivamente biomédico que solo pone el foco en la estructura de hecho hay muchos estudios de histología que te vienen a decir o sea que el reposo es bueno para la estructura no es que es complicado porque depende también de cada de cada lesión pero los tiros van más por la lectura contraria el movimiento es lesivo para la estructura vale no es que el reposo sea bueno porque tú por ejemplo simplemente por hacer un excéntrico de un ejercicio analizas a nivel de prueba de imagen ese músculo a nivel micro y ves como un montón de fibras han roto lo que pasa a nivel ecografía es que cuando hay una pequeña rotura hay edema y se ve la discontinuidad de ese músculo pues lo que te dice el sentido común es claro si está roto como lo voy a seguir trabajando primero se tendrá que cerrar y luego ya lo trabajo pero luego lo que pasa luego a nivel funcional es que te encuentras con jugadores que a nivel de imagen están rotos o sea rotos tienen edema y funcionalmente están de puta madre y dices que cojones pues yo ahí le doy mucha más importancia a nivel funcional porque no hacerle caso a nivel funcional para mí es jugar a ser más listo que el cerebro de mi paciente porque si su cerebro no está interpretando que hay una amenaza ¿por qué la voy a provocar yo? ¿sabes? a ver me cuesta un poco entenderlo claro me cuesta entenderlo porque me cuesta verlo pero por ejemplo en tu caso que te rompiste la clavícula tú no hiciste claro ahí tenemos la parte de Ironman tú no hiciste reposo como tal porque yo me acuerdo que a los pocos días ya hacías movimientos muy muy pequeños poco a poco fue más y a los dos meses estabas haciendo dominadas lo que yo entiendo según lo que tú me dices es vale a nivel interno ese movimiento que tú hacías sí que estaba provocando a lo mejor mini lesiones de algo que ya estaba lesionado ¿no? pero a nivel funcional al medio plazo largo plazo era como el precio a pagar lo estoy entendiendo mal o va un poco así va un poco así pero sigues teniendo un enfoque excesivamente estructural pero va un poco así al final de la lectura que hay que hacer es fácil hay que entender que el cuerpo es muy complejo variable y adaptable y se va a buscar siempre la vida para solucionar los problemas que se vaya encontrando entonces si tú te rompes la clavícula deprimeras el cuerpo y te va a decir cuidado déjame que recupere pero a medida que tú vayas mejorando a nivel clínico el cuerpo te va a dejar ir funcionando más y al final si tu sistema nervioso está bien el dolor es el que te va a marcar el límite y sin que pases ese límite todo lo que tú puedas trabajar a nivel funcional te va a ayudar a que esos tejidos recuperen mejor porque no cicatriz igual un tejido en movimiento que un tejido que no se mueve ¿por qué narices? perdón que te corte cicatriza mejor en movimiento siempre y de eso sí que hay estudios lo que pasa es que a nivel biología no tengo tanto me cuesta verlo también sabes me cuesta ver como algo que está moviéndose y haciendo fricción por así decirlo sabes pueda pero eso sí que hay bastantes estudios que ven como que un músculo roto que ha estado moviendo la cicatriz tiene mucha mejor estructura a nivel de la dirección de las fibras y de consistencia que no una fibra que no se ha trabajado pero tiene mucho sentido quiere decir al final el cuerpo se adapta a los estímulos quiere decir ¿tú por qué tienes callos en los pies? ¿o por qué tenemos callos en los pies? porque tú justamente creo que te los cuidas bastante porque al final estamos constantemente rozándolo contra la deportiva contra el suelo y el cuerpo se adapta y hace una protección para que no se erosione ese pie pues ante una lesión un poco más de lo mismo si yo me rompo la clavícula y a esa clavícula le voy dando señales de movimiento para que se adapte a ese movimiento el cerebro va a ir preparando un tejido que se adapte a esas capacidades que yo le estoy exigiendo ¿tú por qué narices te pones fuerte cuando vas al gimnasio? lo que haces es destruir para volver a construir le dices al cuerpo oye quiero levantar más peso y para levantar más peso tienes que hacer más músculo y para hacer más músculo el cerebro hace sus diferentes procesos y se adapta a lo que tú le estás dando con una lesión se salta dentro mismo metiendo más variables en la cocción pero el proceso es un poco ese qué curioso ya llevamos aquí como una hora si es por mí estaría preguntándote mogollón creo que vamos a ir dejándolo pero vamos te lo he hecho ya un poco a nivel de spoiler y va a ser así tengo que mejorar chicos ya lo he dicho al principio pero bueno hoy hemos metido esto como novedad he acabado muy contento seguiremos mejorando como os he hecho también al principio no tengáis reparo en hacer cualquier aportación por los comentarios por privado porque al final esto tiene sentido porque vosotros estáis ahí detrás entonces qué mejor que seáis vosotros los que vengáis a decirme qué es lo que os gusta y qué es lo que no os gusta y a partir de ahí ir creciendo y nada Feli pues el chat dicen que es muy interesante ahora te lo digo yo a ti un millón de gracias por aceptar la invitación a ti por invitarme yo creo que volverás porque ya te digo que me ha molado mucho sí qué guay me das la oportunidad de volver bueno ya le hago a ti por ahora ya le hago